Yo no he podido olvidar de nada, no puedo salirte de mi pensamiento Un solo momento es ir explicada de todo lo que siento Y a tu solo a ti te quiero irte de nada, no puedo olvidarte de mi amor Es tan grande, me llevo clavada de todo mi vida Es tan grande, me llevo clavada de todo lo que siento en el corazón Por ti hay amor Es una vida con tu amor Es tan grande, me llevo clavada de todo lo que siento en el corazón